James Perdomo, un adiós prematuro al talento joven. El mundo del espectáculo está deluto tras la trágica noticia del fallecimiento del actor James Perdomo a la temprana edad de 27 años. El talentoso artista, conocido por su participación en exitosas series de televisión, dejó una huella imborrable en la industria. La partida inesperada. James Perdomo perdió la vida en un accidente de moto, dejando a sus seguidores y amigos en shock. Su representante, Rachel Hunt, confirmó la triste noticia en un comunicado compartido con la CNN. El nombre de la familia y sus representantes, con gran pesar, compartimos la noticia del fallecimiento prematuro de James Perdomo por resultado de un accidente en motocicleta. Las autoridades locales indicaron que no hubo otras personas involucradas en el accidente. Recordemos su trayectoria brillante. Perdomo alcanzó la fama al interpretar papeles memorables en dos series destacadas. La escala de brillantes aventuras de Sabrina, en esta producción de Netflix, dio vida a Ambrose Spellman, el característico primo de Sabrina. Su magia y sus consejos cautivaron a los espectadores durante las cuatro temporadas. En Gen V, el spin-off de The Boys en Brain Video, Perdomo encarnó a Andre Anderson, un estudiante con habilidades metálicas en la ficticia Universidad Goodall King. Su actuación dejó marca en la serie. Legado y duelo. La familia de Gen V expresó su dolor ante esta pérdida. Gen siempre fue encantador y sonriente, un artista increíblemente talentuoso. Lo sentimos mucho por la familia de James y estamos de luto por la pérdida de nuestro amigo y colega. Abraza a tus seres queridos esta noche. James Perdomo, con su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida, seguirá vivo en los corazones de quienes lo conocieron y amaron. El mundo del entretenimiento llora a la partida de un talento joven que dejó una huella imborrable.